Música Hola mis amores y bienvenidos a un nuevo video Espero que todo esté muy bien Y antes de continuar con este video Quiero acordarles que si no son parte de mi canal Yo no sé que ustedes están esperando Tóquenle en ese botoncito rojo que está aquí debajo Para que sean parte de esta gran familia También le pueden dar a la campanita amarilla Para que cada vez que yo suba un video YouTube te avise Dejando claro esto Ya ahora sí podemos continuar con el video En el video de hoy te vengo a hablar de una tendencia Que esta última semana la he llevado un montón Y realmente estoy enamorada de esta tendencia Y es la tendencia de los colores neones Esta tendencia ha tomado un auge Esta última semana bien brutal Ya nos estamos acercando a la primavera y al verano Así que los colores cambiaron completamente Y qué mejor manera de cambiar Con unos colores totalmente opuestos A lo que vimos en las navidades Que fueron los colores oscuros y los negros Ahora vamos a ver colores totalmente brillantes Y bien neones Los colores neones definitivamente Serán una tendencia imprescindible esta temporada A lo mejor para algunos Llevar esta tendencia de los colores neones Puede ser un tanto difícil Y por eso el video de hoy Yo te voy a estar mostrando diferentes looks Que yo hice Que a mí me gustaron Con esta tendencia de los colores neones Te pueden inspirar en mis looks Y definitivamente tienes que llevar esta tendencia Porque de verdad está súper cool Ya habíamos escuchado que venían estos colores neones Para los trajes de baño en verano También se ha estado utilizando mucho Los esmaltes de uñas Pero definitivamente ahora tocan con más fuerza En la ropa completamente Los colores que más vamos a estar viendo Son los rosas Los amarillos Y los verdes Todo esto en colores neones Bastante llamativo Estos tres colores definitivamente Son los claves de esta temporada Los podemos llevar en diferentes formas Y en diferentes piezas Para las personas que se quieran sumar Por completo a esta tendencia Como yo Lo pueden llevar completamente En todo el outfit Entiéndase Camisa, pantalón o falda O en un conjunto completamente En alguno de estos colores Otra de las maneras que lo puedes llevar Es mezclando estos colores neones Con algún estampado Si tú quieres estar como que Un happy medium Quieres llevar el color neón Pero tampoco que sea Como que el protagonista completamente Lo puedes combinar con algún estampado Y ya Entonces el protagonismo Se va a dividir Entre estas dos tendencias Un ejemplo de esto Puede ser Algunos de los colores neón brillantes Como el verde o el rosa Combinado con las tendencias De estampado animal Todavía el estampado animal Lo estamos viendo bastante presente En lo que es esta temporada Así que Qué mejor que combinarlo Con la otra tendencia Que va a estar pisando bien fuerte Que son los colores neones Pero ojo Cuando lo vayamos a estar combinando Con algún estampado Específicamente con este animal Vamos a estar cuidando un poco Que no se vea exagerado Otra forma que puedes llevar Estos colores neones Son combinándolos entre sí Vamos a poner como por ejemplo Un rosa bien neón En combinación con el verde bien neón Se va a ver súper bien Estas son para las personas Que son un poquito más atrevidas Y que nos gusta siempre Como que llamar la atención El amarillo y el rosa También puede ser otra forma Que puedas llevar En combinación Estos colores neones Pero si tú eres de las personas Que no quieres llevar mucho la atención Te gusta mucho lo que es esta tendencia Pero definitivamente No lo quieres llevar en tu outfit Pues puedes optar Por llevarlo en tus accesorios Puedes utilizar alguna cartera De alguno de estos colores Alguna pantalla O hasta algunos zapatos Pero algo que está bien claro Esta temporada Es que definitivamente Tienes que llevar esos colores neones Como pueden notar Yo estoy bastante emocionada Con lo que es esta tendencia De los colores neones Así que me di a la tarea De buscar diferentes looks Y presentárselos a ustedes Para que se inspiren Y comenzamos El primer look Que te voy a estar mostrando Es esta falda De color verde neón Lo combiné Con un jacket Que también tiene Toques de colores neones Para balancear Lo que es el look Decidí ponerle Un top negro Y a la misma vez Este top negro Me hace resaltar También mucho más Lo que es la falda Del color verde neón Otra de las cosas Que estamos viendo Un montón todavía Estas temporadas Son los tenis Son los sneakers Así que decidí Llevar este look Con unos sneakers La falda Y el jacket Es de Sara Y el top negro Es de Mango El segundo look Que te quiero mostrar Es con esta camisa Color rosa Como pueden observar El color rosa Es bastante neón Y me encanta Y la combiné Con este mago Que es estilo Barbie Añadí un toque Al look Con la correa Entornasol Y también decidí Llevar este look Con tenis Porque es un estilo Un poco más casual La camisa Si la observan Bien Es como suavecita Es como de pelito Y es bastante cómoda La camisa Y el pantalón Ambos son de Sara Y en este tercer look Decidí llevar Los colores neones Tanto en la cartera Como en el traje El traje Es de color rosa Bastante brillante Y decidí llevarlo Con una chaqueta En color mau La chaqueta Como pueden observar Es bastante Oversight Y me encanta Con este estilo De trajecito Que es bastante Pegadito Y cortito Para llamar la atención Y darle ese toque De color neón Bastante llamativo A mi look Decidí complementarlo Con una cartera La cartera Tiene diferentes colores neones Y me encanta Esta cartera Desde que la compré La he usado Un montón Es bastante práctica Y definitivamente Los colores Le dan ese toque A cualquier look Perfecto El traje Es de Charlotte La cartera Es de Sara Y la chaqueta Oversight Es de una tienda De segunda mano El cuarto look Que te quiero estar mostrando Es este bodysuit Color verde neón En esta ocasión Decidí combinar El color verde neón Con negro Otra de las tendencias Que estoy llevando En este look También es El estampado De serpiente Este look Es uno bien versátil Porque lo puedo utilizar Para una salida O alguna comida Por la noche Pero también Lo puedo utilizar Durante el día Porque es bastante Cómodo Y casual El bodysuit Es de Charlotte La falda Es de Forever Y las botas Del estampado De serpiente Son de galería Y estas han sido Mis combinaciones Con esta tendencia De los colores neones Atrévete a llevarla Definitivamente Vas a lucir Súper bien Otra de las cosas Que les quería decir Es que esta tendencia De los colores neones Y estos colores brillantes Las vamos a estar viendo Hasta verano Espero que el video Les haya gustado Recuerda que en la cajita De información Les voy a estar dejando Todos los detalles De estos looks Y donde pueden conseguirlos Y como siempre les digo También me pueden seguir A través de Instagram Me consiguen como Tropic Train Allí toda la semana Estoy subiendo fotos De mis diferentes looks Así que vayan a echarle Un vistazo Espero que les haya gustado Este video Si fue así Recuerda darle like Compartirla con todos Estos amigos Y suscribirte a mi canal Esto ha sido todo Por el día de hoy Yo los veo La próxima semana Bye Bye